¿Perdona? La vida desde los seis años he hecho deporte. Yo soy catalana, entonces en Cataluña el deporte estrella es el esquí y el tenis. Y siempre yo esquío desde los seis añitos y juego al tenis desde los ocho. Y toda mi vida he hecho mucho deporte, pero ya no por mantenerme físicamente, sino porque mentalmente ayuda mucho también a desconectar del día. Bueno, a mí me ha ayudado mucho tenerle aquí, me ha ayudado muchísimo, porque él no tiene miedo a nada a las alturas. Yo tengo mucho miedo y para mí ha sido un apoyo fundamental a la hora de decir, venga, porque cuando subíamos por las escaleras me decía, mamá, tírate, tírate. Pues sí, esa pedazo de rubia ha venido a visitar hoy nuestro plató. Tenemos aquí con nosotros a Maribel Sanz. Muchísimas gracias. Maribel, bienvenida. Gracias, cariño. Feliz de estar aquí contigo. Y cuando he visto esa foto te iba a decir, perdona, la última, la última vestida de novia. Te daremos opción a que lo digas, eso. Ahora de momento lo que me toca a mí decirte, y lo siento, es que ya no hay marcha atrás. Nada. Nada que tú no puedas con ello, no que va. Vamos, vamos, vamos para adelante. Yo contigo estoy súper relajada. Eres mi hermana. Bueno, pues la verdad es que es toda una vida juntas y por eso, por eso, vamos a tirar un poquito de la trayectoria de Maribel, a lo mejor, que para las personas, pues, en los últimos años no te relacionan. Maribel empezó muy joven en el mundo, pues, de la moda, de la publicidad y de la imagen. Y con tan solo 16 años fuiste Miss Barcelona y Miss Atlántida. Entonces ahí ya te captaron. ¿Cómo lo recuerdas aquella? Pues la verdad es que lo recuerdo, fíjate, hace ya tantos años, pero lo recuerdo como una experiencia que ahora con la edad lo disfrutaría mucho más, porque en esos momentos eres tan joven que todo te viene de sorpresa, no te lo esperas. Entonces es como que todo te viene muy deprisa, ¿no? Y no llegas a saborear, de verdad. Pero, bueno, pues de ahí ya me contrató Elite de Nueva York, de ahí ya pasé también a París y a Milán y ahí empezó mi andadura en las pasarelas y en la publicidad. Y lo digo porque yo he sido, además, lo puedo decir en primera persona, eso fue un salto para Maribel y es verdad. Maribel renunció a un contrato bestial, somos de la época más o menos de Schiffer, de Cláudia Schiffer y todo esto. De hecho el contrato de Cláudia Schiffer era el mío, tú lo sabes, tú lo has vivido. Sí, sí, no, no, esto es cierto porque a mí me intentaron, por todos los medios, hacer que la convenciera. ¿Por qué rechazaste esa oportunidad? Por amor. Sabes que siempre me he movido por amor, a mí me mueve el corazón. No soy una persona frívola, no soy una mujer frívola, no soy una mujer interesada. Me ofrecieron ese contrato, yo nunca lo digo porque parece como un poco soberbio, ¿no? O como decir, venga ya. Sobradito, pero no, pero es real. Pero es verdad, tú lo viviste en primera persona y... Nadie nos lo explicábamos, pero ¿cómo no te vas a ir a París con el mejor contrato que puede existir ahora mismo encima de la...? De hecho era el contrato que luego se le presentó a Cláudia Schiffer, es verdad, es que es así. Pero me enamoré, me pidieron que estuviera con él, me casé y lo dejé con amor y lo he hecho siempre. Y te casaste que no es, no nos refirimos al padre de ninguno de tus hijos, ¿vale? Entonces a mí me gustaría saber esa parte de ti que tú dices, me mueve muchísimo el amor, es verdad, pero ¿qué pasa? ¿Te han fallado siempre las relaciones? ¿Qué ha pasado? ¿Te has hecho aquello de análisis? A ver, claro, claro que te haces análisis. Pues yo creo que primero cuando te casas muy joven, la juventud, o sea, cometes muchos, muchos errores, ¿no? Luego, pues, no sé, luego, o sea, yo con Sergi estuve casada siete años y con Cristian he estado nueve, o sea, son relaciones de muchos años, ¿no? Se acaban, pues porque llega un momento que no hay entendimiento, porque yo para estar enamorada necesito admirar. Cuando dejo de admirar a la persona me desenamoro. Y en las dos ocasiones me ha sucedido algo parecido. Y además, lamentablemente, el malentendimiento pues ha sido, ¿no? A veces dura el momento de la separación, que siempre suelen ser muy duras, pero después te puedes reconciliar. Siempre es caótico, una relación siempre cuando se rompe es caótica. Por ejemplo, ¿no? En el caso del padre de Sergi, que hemos visto, después hablaremos de esa experiencia que tuvisteis juntos, Sergio Dalma, ¿no? Ahora y además a raíz de este programa, que también me gustaría conocer tu parte más deportiva y más atrevida. Que la hay, que la hay. Al final ha sido muy duro, ¿no? O sea, Sergio ha sido protagonista. Sergio Dalma es un grandísimo artista, nadie lo duda. Es un cantante extraordinario. Otra cosa es que hablemos de Josep Capdevila. Es otro tema. Yo con Josep Capdevila lo único que puedo decir es que se está perdiendo un chaval cojonudo. Un tío que a mí me llena el orgullo de decir que es mi hijo en todos los aspectos y él se lo está perdiendo. El problema es de él, de su orgullo, de su prepotencia y podría dar muchos más adjetivos que prefiero guardármelos, al menos por ahora. ¿Tú crees que hay luz al final del túnel? A veces me ha costado mucho verla, me ha costado mucho. Yo creo que la relación entre padre e hijo nunca ha sido muy... Han tenido sus más y sus menos. Tú lo has vivido conmigo, nos conocemos, es como mi hermana, lo he dicho antes. Ella se está guardando mucha información que sabe en primera mano y que la ha vivido. Tú sabes que Saerji siempre ha tenido un tira y afloja con su padre. Yo siempre intermediaba, siempre decía, venga Saerji es tu padre. Han chocado siempre mucho, los dos carácteres han chocado muchísimo. Pero ha llegado un momento que ya con la última yo ya tiré la toalla y que Saerji decida. Si Saerji ha decidido decir hasta aquí ya no aguanto más tus desprecios en muchas ocasiones, yo le respeto. Y desde luego le voy a apoyar al 100%. Es mi hijo. Para la gente que nos pueda estar escuchando y las declaraciones que ha hecho mi hijo, puedo decir que son 100% ciertas y que desde aquí tiene mi apoyo incondicional. Tú le aconsejaste, te pidió consejo, mamá, voy a hacer esta. Estamos hablando, nos referimos a que hace unas cuantas semanas salió en una revista, pues bueno, pues hablando de este tema, ¿no? De su dolor, de su vivencia, de su experiencia propia. De su verdad, de su vida y de su verdad. De su vida, pues es de su relación. Te pidió consejo, le aconsejaste, lo hablaste. Tú tienes también 19 años en casa y es difícil. Es verdad que yo tengo muy buena relación con Saerji, es verdad que yo hablo y diálogo muchísimo con mi hijo, pero hay cosas que él no me quiere demostrar hasta que ya ha sucedido. Es decir, yo me enteré que había hecho esa entrevista el día que salía la revista. Es más, me informaste tú antes de que yo lo supiera. Me despertaste por la mañana a las 8 de la mañana y me dijiste, a las 7 y media, 8 menos 4, me dijiste, mira, y me enviaste la foto y dije, ¿qué? Y ahí es donde yo me enteré, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo no he querido nunca hablar estos temas. No lo he querido nunca, sinceramente. Entonces yo a él siempre he intentado protegerle, pero claro, llega un momento que es mayor de edad, como tú muy bien decías, es su vida, es su experiencia y llega un momento que está cansado de que la gente siempre se crea que la mala de la película es uno cuando no es así realmente, ¿no? ¿Tú crees en la situación que está ahora, que yo imagino que lo que queremos todos los padres es que, bueno, la relación, padre y madre nada más tienes uno? ¿Tú crees hay una oportunidad y una opción? Yo creo que ahora mismo no. Sinceramente creo que no. Realmente creo que no. Bueno, ¿cómo está Sergi? Sergi ya está bien, ya es algo que ha digerido, que lo ha asumido. Obviamente alguna vez pues hablamos o le vemos, ¿no? Cantando y hacemos algún comentario, pero es algo que ha asumido. O sea, él incluso ha intentado acercarse después de algunos feos de su padre, ha intentado acercarse y ha obtenido todavía más negativa indiferencia. Es que ni siquiera negativa, ha tenido absolutamente indiferencia. Él se lo pierde y yo pues desde luego tengo un niño maravilloso. Bueno, yo tengo que decir, en la posición que estoy ahora, no sé si fue el detonante, pero fue este fantástico programa en el que participasteis. Y aquí sí que quiero ensalzar tu valentía y esa otra parte desconocida, ¿no? De esta Maribel que ha estado oculta. ¿Qué ha pasado contigo? Durante muchísimos años a ti el amor lo que ha hecho ha sido ponerte sombra. Y tú eres una mujer espectacular en muchos aspectos y con muchas valías, pero que has decidido estar a la sombra siempre por amor. A ver, explícalo esto. Pues sí, porque con las relaciones tanto con Sergio como con Cristian, Sergio no quería que estuviera yo. Yo conocía a Sergio trabajando con Emilio Aragón en Noche en Noche. Y es cuando Sergio salió con Galilea y ahí arrancó. Bueno, él venía de Eurovisión, de Italia, y entonces yo le conozco justo en la era de Galilea, ¿no? Entonces, él no llevaba bien mi profesión. Dos artistas en una casa, él no lo llevaba bien. Entonces, dije, bueno, pues yo te sigo, ¿sabes? Yo estoy enamorada de ti, yo dejo mi profesión, dejo de presentar y me dedico a ti. Y viajo contigo en los conciertos, te cuido y la verdad es que estuvo, estuvimos un tiempo maravilloso. Yo lo recuerdo muy bonito. Francamente, fue muy feliz. Cambió todo ya cuando nació Sergi. Fíjate, porque, claro, Sergi nace el 16 de agosto, yo ya no me puedo ir con él a América, que era en septiembre-octubre. Sergi ha sido un bebé que efectivamente ha sido muy molesto porque era un bebé hiperactivo. Sergi dormía tres horas, desde las doce de la noche hasta las tres de la madrugada y no volvía a dormir hasta las doce de la noche. Pero, claro, es mi hijo, porque me tengo que aguantar, ¿no? Vamos para adelante. Entonces, claro, ya no iba tanto a los conciertos, ya no la acompañaba tanto y ahí es verdad que hubo un poco de tensión. Pero a lo que me venías a referir de Sergi, ahí en Los Altos, su padre no aceptó por ninguna de las maneras de que Sergi hiciera ese programa. Era un programa que quedó muy blanco, la verdad es que era que competíais físicamente, un esfuerzo tremendo. Era un programa de deporte. Pero al fondo de la piscina son seis, por lo tanto, visualmente tú no estás viendo diez metros, estás viendo dieciséis. Más unos setenta y ocho, pues claro, de repente estás viendo casi dieciocho metros. Entonces, tú ves el impacto, ahí es donde viene el vértigo. En cambio, cuando te tiras del avión, no tienes referencia del suelo. Porque cuando tienes la referencia del suelo, porque te tiras a cuatro mil metros, entonces no tienes la referencia. Ves todo muy grande y no ves impacto con nada. Entonces, cuando ya tienes la referencia del suelo, tú vas con tu paracaídas, la mar de tranquilidad. No, no, si la mar de tranquila, bueno, cuando tengas ya tu licencia o el título, no sé lo que es. Es el título. Ya te iré, ya te iré a ver cómo te tiras. Pero además hemos hablado mucho de Sergi porque, bueno, pues es protagonista realmente. Dos padres artistas muy conocidos. Él ha participado en un programa de televisión y, bueno, pues ahora un momento rige su vida, ¿no? Pero tienes otro hijo maravilloso, que es Adrián, que también es de un músico. Sí, es Javier Catala. Que no está conocido. Que tengo muy buena relación con él. Yo casi nunca hablo de Adrián porque Adrián es algo que no le gusta nada a este mundo. No quiere saber nada. Fíjate que siempre ha estado ahí y nadie sabe nada de Adrián, ¿no? Y entonces no lo nombro mucho. Pero yo tanto con él como con Adrián tengo una bellísima relación. Y con el padre de Adrián yo me llevo estupendamente bien con Javier. ¿Tú te consideras que eres una mujer que ha tenido mala suerte en el amor? No, yo creo que he tenido experiencias mejores y peores, que ahora estoy en un punto maravilloso y que gracias al punto donde estoy ahora me ha servido todo el aprendizaje. Creo que todo ha sido aprender y que no me arrepiento porque tengo dos niños maravillosos y porque tampoco podría cambiar nada. O sea, pues entonces para adelante y tirar para adelante. No, he tenido mis momentos también muy bonitos y muy felices. Pasa que, bueno, pues todo tiene un principio y un fin. A veces llega antes, a veces llega. Pero yo no vivo de cara a la sociedad. Es decir, no por mantener un estatus mantengo una relación o un matrimonio, ¿no? Para eso tú me conoces bien y tiro para adelante y rompo y ya está. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿De aquí a 10 años cómo me veo? Pues al menos con la misma fuerza para seguir pudiendo hacer todos mis deportes. Tanto, bueno, escalo. Ahora estoy aprendiendo a escalar. Pues siguiendo con el avión y todos los días que pudiéndome ir a correr, que me voy a correr todos los días mis 10, 12 kilómetros y sintiéndome fuerte. Si yo me siento fuerte mentalmente yo creo que se puede con todo. Bueno, y hablando de todo lo que estás haciendo te mantiene en forma. Estás espectacular. Eres una de las mujeres espectaculares. Bueno, mira quién le va a hablar, ¿verdad? Bueno, pero yo ahora estoy en el otro lado. Eres tú, ¿no? Te mantienes haciendo en forma esto. Tú, si estás a favor de la cirugía plástica, porque bueno, ahora cualquier persona que se conserva bien está operada de todo. Entonces, bueno, ahora lo vemos, ¿no? Pero, ¿estarías, darías ese paso? Tanto como es la cirugía de estirarte bien, de tocarte ya lo que es tus rasgos, no, no lo haría. Prefiero envejecer dignamente. Es verdad que sí creo en los retoques y sí creo en las vitaminas, sí creo en lo que te están ofreciendo, en el gran abanico que te están ofreciendo y por qué no utilizarlo. Pero ya lo que es meterte en quirófano y estirarte piel, no, eso ya no lo haría. Y una pregunta antes de que entre mis compañeros hacerte un test así muy divertido. ¿En qué te gustaría ahora estar trabajando? ¿Cuál sería el maravilloso proyecto profesional que te gustaría que te ofreciera? Pues me gustaría cualquier proyecto que estuviera relacionado delante de la cámara, que es lo que me gusta, que es lo que sé hacer y que me aporta, me llena y que sé que lo puedo hacer estupendamente. Bueno, pues ahora van a entrar dos rubias, una rubia y un rubio más aquí, que son mis compañeros que están encantados de saludar. Buenas. ¿Has visto, eh? Muy bueno. Oye, esto fue tal. Hola, corazón. Sonia y en pie. Hola, no te levantes. Bueno, tratádmela bien. Hombre. Yo la he tratado muy bien porque además a Maribel la conozco desde hace 10, 11 años, nos conocimos en Onda 6. De otra manera. Yo te puedo decir, no podemos decir, está prohibido decir. Ya, está prohibido. Bueno, a mí no me importa, pero porque ya está igual, o sea, no importa porque da igual. Gracias, muchas gracias. No, 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 digo con ella, contigo, no te conozco desde hace 12 años, no sé, ¿verdad? Eso está exactamente igual. Está igual también. Más bella incluso. Exacto, y sé que es una mujer trabajadora, hacía un programa estupendo en Onda 6 y... Con Gemma Piñeiro que le envió un besito muy grande desde aquí. Y yo también, que era mi directora también. A ver, eso es para todos. Exacto. Bueno, pues vamos allá. Enrique y yo estamos aquí para preguntarte cosas profundas de la vida, como por ejemplo, playa o montaña. Playa o montaña. Ahora mismo, como estoy escalando, montaña. Montaña. Pero me gusta también surfear, entonces estoy ahí... Pero esto es... Ojo, es importante que estés preguntando porque habrá más de uno tomando nota para ir a conquistarla. Claro, claro. Se tiene que ir a la montaña, perdón. Se tiene que seguir. Exacto, por el Facebook y todo eso invitándote. Así que anotar bien. Sí, sí. ¿Norte o sur? Sur. ¿A los del norte? No, me gusta mucho el norte, pero yo soy muy friolera, entonces lo paso muy mal. Entonces prefiero siempre el calorcito. Muy bien. ¿Y día o noche? Día, siempre día. Eres más diurna, ¿no? Siempre, toda la vida. Eres de las que a las nueve de la noche ya está con el sueño, como yo. Yo, mira, para venir aquí hoy me he levantado esta mañana a las siete de la mañana y a las siete y media estaba corriendo en el campo, en el pinar que tenemos al lado de casa con mis dos perritos. Qué guay. Y para mí el día es maravilloso. Yo la noche, no, no la aguanto. Lo hemos dejado. Bueno, hace mucho. Pero es que yo creo que es que nunca, tú y yo precisamente, precisamente tú y yo nunca hemos sido de noche, siempre hemos sido más de día, quizá por el deporte que también nos hace disfrutar más el día, ¿no? ¿Tu peor defecto? Mi silencio. En muchas ocasiones. Intentar ser demasiado diplomática. Pero eso es una virtud al mismo tiempo, ¿no? Eso, o sea, defecto es porque muchas veces al ser diplomática dejas que te pasen por encima y por no entrar en guerras te callas, ¿no? Pero te produce dolor y te produce rabia. Claro. Entonces es una virtud para el día a día, para tus amistades, para tu familia, para tu gente. Creo que es una grandísima virtud y una educación para la sociedad, pero para según qué trabajos es un defecto. Al menos es lo que consideran los de arriba, ¿no? Y a largo plazo sí que es verdad que puede deteriorarte. Si no dices siempre lo que piensas, te lo vas dejando dentro. Los psicólogos siempre dicen que hay que echarlo todo fuera. Claro, pasa que si echara todo fuera, madre mía. Creo que me tendría que ir un poquito del país, al menos durante unos meses. ¿Tu mayor virtud, cuál sería, Maribel? Ser leal. Ser muy leal a los míos. Sí. Cine o televisión. Esto está mostruchando esa yo. Que se gane. Televisión. Perdón, ¿eh? ¿Cine o televisión? Televisión. Televisión. Sí. Yo no me veo en el cine. No sé por qué, quizá porque no lo he probado nunca, ¿no? Nunca he tenido esa oportunidad. En cambio, en televisión ya lo conozco, me siento como pez en el agua, entonces tiro a lo que ya conozco, ¿no? ¿Y te gusta ir al cine? Me encanta ir al cine. Por cierto, hace dos días fui a ver la película El Último Lobo, no lo he pasado más mal en mi vida, he llorado desde el minuto uno, me quería ir a mitad de la película y me daba vergüenza porque éramos tres y decían, saben perfectamente quién se ha ido. Pero es una, te da, te da, a mí me gustan muchísimo los animales, he sufrido muchísimo pero el mensaje que da es tan real que desde aquí invito a que vayan a verla, El Último Lobo. El Último Lobo. ¿Ves mucha televisión? Sí, veo mucha televisión. ¿Qué tipo de televisión? Toda. ¿Qué programas son tus favoritos? Todos. Me alegro porque aquí se sientan todos, yo no veo Supervivientes, yo no veo los reales. Ah, pues mira, yo he estado enganchadísima, he estado enganchadísima en este gran hermano, pero enganchadísima. ¿En el VIP? En el VIP, en el último, sí, en este último. Me veo los álbames, tanto los de la semana. Los de Lux, todos. Los de Lux, ya hago una fiesta de, vamos, pizzas, palomitas y todos en casa. Oye, pues los próximos nos hacemos como la Prisler, que se cogen sus amigas, se cogen palomitas y se ponen a ver series. Nosotros cuatro nos podemos a ver. Claro, tenemos que decidir dónde, Barcelona, Zaragoza o Madrid. Si es el punto medio, Zaragoza. Venga, vale, hecho, hecho. Sí, sí, claro que veo televisión y me gusta y me divierte. ¿Y estás viendo Supervivientes? Claro que lo voy a ver, aparte hay un gran cartel, me han dicho, ¿no? Pues Nacho Vidal, Chabelita, un gran cartel. Sí, sí. Los demás es que no me los sé. Tú te has quedado con Nacho Vidal, por razones obvias, ¿no? Por razones obvias. Yo me quedaba ahí. Chabelita por Isabel. Con las otras obvias y los demás que no los conozco, porque yo me gusta también mucho ver la televisión. Pero Gaona creo que está también. ¿No? A ver, deberes, chicos, apuntad, deberes para el próximo domingo, todos sabiendo lo de Supervivientes, que estamos un poquito pez, pero reconocemos verlos todos. Vale, hecho. Yo también. ¿Y te gustaría ir a Supervivientes? Aquí mi hermana fue. Y es algo que, por un lado, me daría miedo, porque yo, si no, como mi tensión se va a bajo mínimos, y por otro lado, ahora que lo voy a empezar a ver, me encantaría vivir la experiencia, creo que tiene que ser única. Al menos sé la referencia de Elsa cuando estuvo, y por un lado sé que sufrió mucho, pero por otro es una experiencia única, ¿no? Que no se van, que no se van ahora como se iban antes, que se van ahora con todo. No me quiero perder el debate que haríamos aquí en Supervivientes, porque tenemos aquí dos personas que han ido a Supervivientes y creo que hay dos posturas distintas. Bueno, eso es, yo sé que fue de Supervivencia pura y dura, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue de Supervivencia pura y dura. Ahora no sé muy bien, pero sí me gustaría vivir la experiencia. Políticamente, ¿cómo te sitúas? ¿Derecha, izquierda, centro, arriba, abajo? Bueno, políticamente, madre mía. Pues mira, al principio Podemos fue algo que me sorprendió, como yo creo que a la mayoría de este país, pero a medida que ha ido avanzando me ha ido un poco decepcionando. Entonces yo creo que ahora mismo Albert sería una gran, tengo una gran posibilidad de ir hacia él. Y, ¿sabes una pregunta? Es catalana. Sí. La catalana y además de hasta hace... Es de Sabadell, ¿no? No, de San Pugat. Ah, de San Pugat. ¿De qué equipo eres? Delito no tienes. Ya lo sé que esto nos viene en Madrid, pero... Pero vamos a ver, vamos a ver. Soy del Real Madrid a muerte, pero tiene una explicación. Mi padre es madrileño. Ah, que tiene la raíz de la trampa. Entonces en casa toda la vida ha sido el Real Madrid. Mi madre es catalana y toda la familia materna es catalana, pero toda la familia paterna es madrileña. Vamos, que soy, ¿cómo se dice eso? Chaquetera. No, chaquetera no. Una charnega. 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 Sí, bueno. En Barcelona cuando es catalán con madrileño, charnega. Yo también. Ah, yo te llamo a chaquetera por cambio de equipo. No, no, chaquetera no. Creo que habéis acabado ya, ¿verdad? ¿Ya? Qué pronto. ¿Has visto? Estabas a gustito. Mucho. Bueno, pues ahora lo que le pedimos a todos y es que digas el nombre del programa mirando a la cámara. ¿Perdona? Mirando a tu cámara. ¿Perdona? ¡Ole! ¿Perdona? Muchísimas gracias. ¡Ole! 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 ¡Gracias!